Me le ponen vigilancia las 24 horas porque es muy peligroso Rápido, déjense mis polochos que me sale toda la tinta Se salvó de milagro amigo, las balas entraron y salieron libremente sin dañar ningún órgano Si le duele, puedo darle un medicamento más fuerte No, 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 no como le ocurre mi hijo No hay que estar despierto Que les dé por hacer como hacen en mi tierra que rematan a la gente en urgencia No, 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 ni riegos papá Nos dicen que el detenido ya fue atendido doctor Y a este lo requieren para traslado ya Vamos, muévanse, muévanse Un momentico mi hijo que me están reparchando Ay, relajo, relajo despacio ¡Gracias!